Carl Landsteiner Nació en Viena el 14 de junio de 1868, hijo único de una familia austriaca de origen judío. Su padre fue un abogado y destacado periodista que falleció cuando Carl apenas tenía 6 años. A partir de esto, su madre se encargó de su crianza. Al finalizar su escuela, ingresó a estudiar medicina en Viena, graduándose poco antes de cumplir 23 años. Su interés en la química y el cuerpo era tan grande que pasó los siguientes años perfeccionando sus conocimientos en Würzburg, München y Zürich. Luego regresó a Viena. Entre 1894 y 1895 trabajó en cirugía, hasta 1897 en el Instituto de Higiene, estudiando el mecanismo de la inmunidad y la naturaleza de los anticuerpos. Y desde 1898 en anatomía patológica con el profesor Weitzelbaum, quien había descubierto la causa de la meningitis bacteriana. Desde 1908 hasta 1920 se encargó de preparar las disecciones en Viena. En 1911 fue designado profesor asociado de anatomía patológica de la Universidad de Viena. Fue nombrado director del laboratorio de patología, donde siguió hasta 1919. Descubrió junto a Evin Popa el virus de polio. También investigó la sífilis y en 1906 introdujo la microscopía de campo oscuro para identificar las espiroquetas. Desde hace siglos atrás se había observado que al hacer transfusiones sanguíneas, los glóbulos rojos se podían aglutinar y que solían ocurrir shocks, ictericias y hemoglobinurias. Algunos investigadores postulaban que esto ocurría debido a alguna enfermedad, pero Landsteiner observó que esto sucedía en personas sanas. En 1901 analizó la sangre de numerosas personas. En sus experimentos observó que algunas mezclas de sangre y suero no generaban una hemaglutinación y que otras sí. De esta manera logró deducir que habían tres grupos de sangre, A, B y O. En 1902 asistentes de su laboratorio identificaron el cuarto grupo, AB. Así demostró que esta era la base para realizar transfusiones exitosas. Al día de hoy sabemos que el grupo AB puede aceptar sangre de todos los grupos, por eso se los denomina receptores universales, y que los del grupo O pueden donar a todos los grupos. A ellos en cambio se los denomina donantes universales. En 1937 junto a Alexander Vina descubrió otro antígeno, el factor Rhesus, hoy llamado factor RH. De esta manera se pudo explicar que a pesar de la compatibilidad ABO, a veces existían problemas, y esto se daba por el factor RH, lo cual define la presencia de antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, vivir en Viena se volvió complicado. Por esto, él decidió ir a Holanda, donde permaneció hasta 1922. Él aceptó una invitación del Instituto Rockefeller para investigación médica, y viajó a los Estados Unidos en 1923. Publicó alrededor de 350 artículos, y un libro que resumía sus investigaciones sobre las reacciones antígeno-anticuerpo en 1933. En 1930 recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de los grupos sanguíneos en humanos. Además, se le reconoce como el padre de las transfusiones médicas. Recibió varias distinciones, como la medalla Paul Ehrlich, el premio de la Fundación Han Aronson en 1926, la Legión de Honor de Francia, y se le concedió la medalla Albert Lasker en 1946. Fue nombrado Doctor Honoris Causa de las universidades de Cambridge, de Chicago, de Bruselas y de Harvard. La Organización Mundial de la Salud designó el 14 de junio como el Día Mundial del Donante de Sangre, como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el mundo. La fecha conmemora el nacimiento de Carl Landsteiner. Además, un dato curioso es que, en su honor, un cráter lunar lleva su nombre. Posteriormente, el científico falleció en Nueva York el 26 de junio de 1943. Su contribución a la medicina y a la humanidad fue muy amplia, y el resultado de una vida dedicada a lo que más le apasionaba, la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!